¡Let's go! ¡Hola cracks! Soy Garra Herrera y he decidido que voy a crear una lista de reproducción que se va a llamar Entrena Karate con Garra. En los siguientes videos voy a compartirles los conocimientos que he aprendido en el transcurso de mis 16 años en el Karate y estoy seguro que esto te va a servir para tus entrenamientos y para tus competencias. Así que si te gustaría aprender Karate o simplemente te gustaría mejorar o aprender más te invito a que te suscribas a mi canal, te invito a que actives la campanita para que te puedan llegar los videos y las notificaciones y espero te gusten los próximos videos. Llevo un mes subiendo videos y en verdad que me he quemado el coco. He estado pensando mucho en qué videos podría hacer, qué videos no, qué videos les van a gustar y pues yo creo que la verdad al compartirles mis conocimientos de Karate ya no voy a batallar tanto en pensar porque en verdad es lo que siempre hago entonces yo creo que esta lista de reproducción va a tener mucho éxito. En fin, si esto te interesa y quieres ver los próximos videos, ahí nos vemos. ¡Chau!